¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el combate estelar de la noche. Donde estará en juego el título latino categoría super ligero CMB. Y por él se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 63 kilos 200, 6, 3, 200. Con un récord de 15 peleas, 11 ganadas, 4 perdidas, 8 ganadas por nocaut. Es de San Pablo, República del Brasil, ex campeón brasilero y sudamericano super ligero. ¡Paulo Gaudino! Y en el Rincón Rojo. ¿Quién tiene un récord de 11 peleas ganadas? 9 de ellas por nocaut. Representa a uno de los barrios más populares de La Rioja. Es el actual campeón quien expone por primera vez su título latino categoría super ligero. CMB, hijo de La Rioja. José Sansón Rosa. Primer round. La misma se podrá realizar desde la página de la FAB. Faboxeo.com.a Hizo 11 combates José Rosa en la temporada 2021. El boxeador más activo del año pasado. Ramón Moreno. Catamarqueño. Avesado. Será el referee de la pelea. Gran algarabía. Gran expectativa en La Rioja. Muchísimas entradas vendidas para esta velada. Se acopla justamente al espectáculo que tendremos el próximo lunes entre Riachuelo y Boca. Es decir, que si adquirís la entrada para ver este acontecimiento, podés ver el lunes el partido de la Liga de la Ayer. Comenzó. A darse. Diez rounds o menos. Bueno. Sansón Rosa. Un buen cross. A tono con el apellido. Cabezas, cabezas. Rosado. Un buen apellido. Pablo Galdino en talón azul. Un buen boleador. Un buen boleador. Un buen boleador. Se está moviendo y se afirma para el cruce. Atención que se la jugó el brasileño, pero Rosa llegó con el anticipo de derecha y también con la izquierda. Rosa es vencedor de Gustavo Pereira y de Ramón Sena. Dos de los protagonistas que tuvimos anoche en Cañuelas. Pereira le ganó por descalificación. Y a otro salteño, reales, le ganó por puntos. Muy bueno. Dos salteños no pudo moquear. Sansón que ahí mete. Muy bueno. Pero Galdino se vuelve a jugar en el cruce. Aunque es anticipado por Rosa. Va muy abierto el paulista a tratar de impactar al público local. Con boxeo. Con golpes rectos lo anticipa Rosa. Ahí metió el cross de derecha. Unas pruebas cada vez más grandes Charito. Y ahí llega Rosa con la izquierda. Recibió la bendición de su padre que estaba en el rincón. Ahí estaba con Romina Roja el evangélico José Joaquín Rosa Gómez. Excelente. Con solvencia. Muy suelto. Rosa asume de la mejor manera el protagonismo que le ha dado esta cartelera. Zurda de Galdino. Zurdo contra zurdo. Dos ganchos de derecha de Sansón. Muy bien. Mientras Galdino salió a especular. Excelente. Nueva derecha de Sansón. Le cuesta firmarse al brasileño. Anda a los saltos por momentos. Llega Sansón con la izquierda. Buena guardia. Y con la derecha. Se cubrió bien Galdino. Montes y de arrebato. El púfilo rojano. Uno, dos. El rosa. Llegó con una perfecta izquierda recta. Excelente. Golpe bajo del brasileño. Gancho de izquierda. La primera le dice Don Ramón. Gancho de derecha. Le disculpas, Galdino. Está bien Sansón. No lo hizo de malintencionado. Sansón le da el... Lo me lo llamaba por el apodo. Ya vamos a contar más historias acerca de su apodo. Llega con la izquierda. Eso. Arriba las manos, eh. Arriba las manos, eh. Se está viendo un buen combate. Un medio minuto le queda a este salto. Un buen rabo. Otro toque de derecha a fondo de Rosa. Y la izquierda que llega también. Otro duelo lento en el cual vuelve a anticipar el argentino. Que falla con la derecha. Descarga bien con los golpes curvos el argentino. También con los golpes rectos. Pero ha hecho más daño con los curvos, sí señor. Con los cross. Con los ganchos. Y se fue el asalto inicial. Segundo round. Te conocen, Yamaguchi Manzana. Sáquenle los cintas. Ya no, 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 no. Hace algunos meses, Yamaguchi estuvo viviendo en Junín. Como parte del equipo de Lucas Matisse. No lo podés temer. ¿Qué pasó? Se desató un cordón. Me tiene dentro. Tranquilo. A ver si vemos. Ahí está. Problema con la bota derecha de Sansón Rosa. Segundo round. Y la pelea continúa. Comenzó. Autoridad. El riojano se llevó la primera vuelta. Pero el brasileño mostró sus garras también. Dejó la cabeza a Brasil. Un buen aspecto. El pugilista local. Un buen boleado. No es esta de la pedraza, eh. Ahí la tarjeta de la gente. Ojo la gráfica. Hace un par de semanas. Bueno, más, eh. Buena derecha al cuerpo de Sansón. Y la derecha ya va arriba. Lo hizo saludar a Galdino a la multitud. Que se hizo presente en el superdomo. Otra vez Rosa con derecha, con izquierda. Galdino juega su carta fuerte. Que es la suelda boleada. Pero Rosa acierta una perfecta mano suda al mentón. Y le salta la ofensiva. Se entusiasma a la gente. Casi que llega con todo lo que tira el riojano. No tiene elementos para especular Galdino. Es un boxeador frontal de ataque. Y esto le permite el hucimiento a José Rosa. 11 ganadas. 4 perdidas tiene Galdino. Cross de derecha. Qué buena mano. Galdino se le juega con el cross de derecha. También con la izquierda del cuerpo. Cross de derecha. Es más rápido. Es más preciso. Al rejano. Buena zurda arriba. Excelente. Faltalió Galdino. Genial. Pero es bravo. Es valiente. El gancho derecha. Cross de todo de José Rosa. Mete Galdino su mano. Llega con el gancho Sansón. La derecha a la izquierda. Fue durísima la zurda. Fue durísima la zurda al mentón. Excelente. El rostro enrojecido del público visitante. Está decidido a recibir un serio castigo el brasileño con tal de meter su mano. Es que no le queda otra. Porque lo dijiste recién Sergio. No tiene armas perfilísticas para oponer. Buena guardia. Recursos defensivos más allá de levantar la guardia. De derecha. Perfecto de Sansón Rosa. Buen ram. Otra derecha más. Excelente Aperta. Lo hizo Zapatear de nueva cuenta. Está la derecha y de izquierda. Gancho de izquierda. Al cuerpo de Sansón Rosa. Zurda arriba. Está mal Galdino. Gancho de derecha. Poco más de medio minuto le va quedando al segundo round. Está llegando con precisión. Lo domina. Fuerda de Sansón Rosa. Se aflojaron de nuevo en las rodillas a Pablo Galdino. Quiere contestar. Quiere meter sus golpes. Paulista. Pero es todo de Rosa. Derecha. Un buen round. Reducido. Subordinado. Paulo Galdino. A izquierda de Sansón. Hay sangre en la boca de Galdino. Top, 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 top. Peligrosamente está boxeando con la boca abierta. Excelente. Alto. Campana. Se acabó el segundo asalto. Tercer round. Pero Mosca de la FIP enfrentará al filipino Jerwin Ancajas. Relata Marcelo González porque se viene la tercera vuelta. Gracias Sergio. Tercer round. Hay reglas del consejo en esta pelea. Es decir que no hay cuenta de pie. No hay medio punto entre otras. Tampoco la regla de tres caídas. Un buen boleado. Quizá en el segundo asalto en otras circunstancias hubiese ameritado un portero de pie para Galdino. Este es el cinturón que proyecta el amigo Roberto Rilo. Exactamente. Un saludo para Roberto. El amigo Alberto Guerra en Panamá. Ahí está la tarjeta de la gente. Sergio en un rosa que sigue dominando la pelea. Galdino es bravo. De verdad es bravo. Ahí está la tarjeta de la gente. El gancho en cross. Señor, un segundito, por favor, silencio. El árbitro reta al rincón de Galdino, de Diney Ferreira. Está acompañado por el ex campeón argentino Mosca. Impone Alfredo Rivero. Cross de izquierda de Galdino. Valejo. La derecha de Rosa que bailotea. Se mueve con soltura. Qué buena mano. Un invicto local. Ahí va avanzando, buscando el cuerpo con la derecha. Otra vez más. Galdino. Muy lento. Muy flanco. Rosa en la cabeza. Otra vez más. De derecha abajo. Seideñito. Un artigo ya para Paulo Berlino. Está peleando. Rosa abajo. Madrino más, contesta. Valiente con mucho punto honor. Rosa le tira al carromato encima, desgastándolo aún más. Claro. Muy bien. Ya pasó medio round. El número tres de una pelea que no creemos que llegue a diez. Es que recibió mucho castigo Galdino. No va a contar con tanta resistencia. Para soportar si Rosa mantiene este ritmo de combate. Buena guardia. Perfecto. A la derecha en apertura de Rosa. Galdino además tiene sangre en sus labios. Buen trabajo. Y Rosa aparece con un hilo de sangre en sus fosas anzales. Atención. Galdino se agranda. Le metió dos zurdas. Gancho de izquierda. Le descarten dice el paulista. Gancho de derecha. Ahí le buscó el cuerpo al rejano. Uno y uno. Palo y palo. Lo domina. Le metió una pausita a Rosa. Vamos a ver si es una pausita o le pesó la vorágine de los dos asaltos iniciales. Ahora está teniendo dificultad para respirar el rejano. Le mete la zurda recta. Un buen round. Por dos veces. Galdino y la derecha. Rosa a la izquierda. Último segundo. Un tercer asalto en el que hubo más competencia. Parecía un martirio al principio pero se agrandó. Galdino abrió la sangre de su rival. Ahí pasa a largo. Se nos vale y cae. Obviamente no hay knockdown. Se va la vuelta. Con la izquierda de José Rosa. Cuarto round. Ariel Bracamonte. Quien estaría enfrentando al australiano Demsey McKean. Comenzó. Cuarto round. Bueno. En la noche del superdomo. Un buen cross. En la noche de Sansón Rosa. Ya ganó Corzo por knockout. Uno. A Pedra dos santos. Buen boleado. El primer duelo argentino-Brasil. En la noche. En la que se confirma la transmisión de Tays Sports. Para Castaño Charlo 2. En el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El ex-State. Ahora atención que Rosa metió una derecha a fondo. Se le aflojaron las rodillas a Galdino. No llegó a tocar. Con el guante de la lona. Por eso el árbitro. Al no ver cuenta de pie. Deja seguir. Muy bueno. Y de contra Rosa está metiendo las mejores manos. Muy bueno. Resortes invisibles los que tiene Galdino. Parejo. Parejo. Rosa y el 1-2. Cerrado con la izquierda recta. Gancho al cuerpo de Galdino. Rosa y la izquierda volcada. El cross de derecha. 1-2 de Sansón. Y la palanca. Cross de derecha. Cross de izquierda. A ver, a ver, a ver. La coquilla. Levantale, por favor, señor. Cerrado. Y cerrado puntos a Ema Cosín. Genial. Ahora sigue la pelea. Lindo segundo estuvo Galdino para reponerse. Pero al parecer la historia está escrita. Aunque Galdino, insisto, juega a fondo. Muy bien. Perdiendo prácticamente en todos los pulsos. Reaparece la sangre en el rostro del argentino. Llega bien con la derecha Sansón. Con la izquierda arriba. 1-2 de Rosa. Otra vez. Combinación de cuatro golpes y un quinto que llega a destino. Galdino, una maquinita. Va hacia el frente. Buena guardia. Solo para recibir. Pero va. Codo, codo no. Codo no. Recibió el veterano Moreno. Buen ramo. Surda. Excelente. Bien. Rosa en el movimiento defensivo. Y la contra de izquierda. Lleando con todo. Lleando con todo. Lleando de combo de Rosa otra vez. Ahora más suelto. Más aliviado pelea el riojano Rosa. Lo domina. Pero no ha perdido la claridad. Claro, domina. Pasa con la surda. Mete la izquierda abajo Galdino. Eso. Intenta de nuevo. La derecha goleada. El paulista. Está viendo un buen combate. Dos o tres golpes por round. Tiene un buen round. Un visitante. Uno, dos de Rosa. Buena surda. Cerrando la maniobra. Le gancho de derecha a la cabeza. Muy bien. Dos de izquierda. Devuelve el agrino con dos surdas. Se mete en la pelea. Se mete en la fricción. Pero Rosa es más claro. Y vuelve a llegar con dos surdas. En una tercera. Top, top. Sin pegar. Vamos atrás, señores. Campana. Se acabó el cuarto episodio. Quinto round. Quien en el superdomo de La Rioja. Está gestando una muy buena diferencia cuando ya estamos viviendo el quinto salto. El semiré en la aplicación de la Federación Argentina de Box. El ranking argentino último. Donde José Sansón Rosa figura como noveno clasificado en la categoría de los 63. Donde el campeón es Carlos Daniel Córdoba. El tresarrollense. Ofrecieron a Córdoba para enfrentar a Jeremías Ponce en la fecha FAB. Ponce está esperando el movimiento dentro del organismo FIP. Atención que está llegando a fondo Sansón Rosa. Muy bueno. Tanto con derecha como con izquierda. Muy bueno. Está bien preparado el brasileño porque ha absorbido mucho castigo y atención. Parece que la historia puede ser corta a partir de ahora. Lo lastimó con la izquierda Sansón Rosa. Alejo. Otro surdazo, un gancho. Uno, dos, tres, cuatro golpes consecutivos a la cabeza. Todo para Sansón. Puede definir el árbitro para el combate, para contar. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Pero bueno. Moreno. Rosa cerró las reglas argentinas. Cuenta de protección. Y Rosa va a definir en cualquier momento. Porque Galdino, además de sentido, está cansado. Y Rosa apretando el acelerador. Quiere regalar un nocao a su gente. Jugó con zurda. Le da vuelta Galdino. Pero tiene las piernas de trapo el brasileño. Y Rosa aprieta con todo y a fondo. Excelente. Y ahí va el Sansón tocando bien con izquierda. También con derecha. Ya no los banca, eh. Ya los padece, los sufre. Zurda arriba de Sansón. Lo quiere agarrar Galdino. No puede. Es una tromba el riojano. Buena guardia. Se separa en sus butacas y alienta. Quiere el nocao. Cruza a la derecha Galdino. Más de un minuto le queda el run. Toda una eternidad. Llega Rosa con la izquierda. Otro zurdazo más tremendo. No sé cómo no se cayó con ese. Derecha arriba. Galdino quiere replicar. Galdino con la izquierda. Comienza a ser peligrosa para la humanidad de Galdino esta pelea. Porque le está llenando con todo. Y el brasileño, además, es valiente. No quiere rendirse. De por sí no tiene una defensa tildada. Y ahora está regalado el paulista. Si se calma, Rosa lo saca. Llega con la izquierda. Llega con la derecha. Galdino mete su mano. Está bien. Un buen run. Con derecha con izquierda. La zurda de Rosa llegando con todo. La derecha también. Vuelve la sangre a la nariz. El crédito local. Que va buscando su knockout número 10. Muy bien. En una docena de peleas profesionales. No lo quiero dejar. Se leen. Porque no quiere trabar. No quiere congelar. Busca meter su mano. Y generalmente pierden los cruces. Cuando suena la campana. Sexto round. De ser sacado de combate. Comenzó. Lo valiente que es Galdino. Que protestaba. Contra el árbitro por la cuenta. Cuando en realidad debería haberle agradecido. Sexta vuelta. Segunda mitad del combate. Impensadamente. Se va haciendo vieja la pelea. Esta es la tarjeta de Sergio. 50-44 para José. Buen combate. Sansón Rosa. Golpe bajo de Galdino. Es la segunda, le dice Don Ramón. Llega Rosa con la izquierda. Muy bastante agotado en la esquina a Rosa. Ahora de afuera. Suelto. Cuidando con la izquierda. Buena puntería con la zurda. Ya del hijo del evangélico. Llegó con derecha también. Muy bueno. Galdino y el 1-2. Camine, 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 camine. Piden que camine a Sansón. Cruza la derecha brasileño. Pero replica Rosa. Parejo. Por arriba. Parejo. Que vuelve con la derecha. Claro, está molesto con la nariz. Tiene que respirar obligadamente por la boca. Y eso agota un poco más. Atención que Galdino llegó abajo y arriba. Y sin embargo ataca a pesar del padecimiento Galdino. Excelente. Es duro como una roca. No perdió nunca por nocao. Genial. Pablo César Galdino. Estamos entendiendo por qué. Domina el combate. Ha ganado 8 antes del límite brasileño. Bueno. Derecha de Sansón Rosa. Ahora boxeando en la larga distancia. Muy bien. Es preciso, es más largo. Excelente. Está un poquito agitado el riojano. Por eso tiene que cambiar el aire. Con esa sangre de la nariz no le está haciendo fácil la cosa. No debe ser fácil pelear para su gente. Buen aguardia. Contaron este espectáculo en base a la figura de José Sosa. Y para el juvenil debe ser una carga respetable. Bueno. Audo el peso de la responsabilidad del espectáculo. Excelente. Cae sobre las espaldas de Sansón Rosa. Evidentemente ahí lo vemos bien. Está muy molesto con la sangre. Aunque sigue pegando. Gancho de derecha. Con un Galdino estático en la faz defensiva. Que... Dragala Montón. En tal de poner su mano. Y llegó a la izquierda del brasileño. Que no barre, no bloquea. Casi que no esquiva. Su única defensa son los guantes arriba. Poner el pecho a ir para adelante. Un buen round. Y la dureza que evidentemente tiene. El Puskis de San Pablo. Que es lastimado con la izquierda. Con la combinación. Buena zurda. Muy bien. Volvió a trastabillar. A Galdinos le corrieron la alfombra por un ratito. Pero ahí está. Con valentía. Cambiando golpes. Rosa. Izquierda en cross. Final del asalto. Séptimo round. Y el sábado que viene en Vera Zategui Héctor Sosa enfrentará a Ernesto Franzolini por el título argentino y sudamericano de la categoría Super Gallo. Marcelo, todo tuyo. Se viene el séptimo. Arena me dijo Charito. Jonathan Arena. La hermana está peleando en esta velada. Ante Verónica Ruiz. No, perdón. Con Amalia Mazzanella. Arranca la séptima vuelta. Llegó Rosa con la primera izquierda del round. Toma, 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 toma. Boxea con los brazos laxos. Apoyado en su precisión. De lejos. Una buena zurda. Se aplacó un poquito el entusiasmo del público. Que vislumbraba un knockout temprano. Y sin embargo estamos aquí. En el séptimo de la suerte. Con un rostro que no se asemeja al trámite de la pelea. El de José Rosa. Si ustedes se suman ahora a Tays Sport. Es el claro dominador de las acciones. Del 1 al 6 fue todo del Riojano. Un minuto ya transcurrió el séptimo asalto. Gancho derecha de Sansón. 1, 2 de Galdino. Y el cross de derecha. En combo. Y atención que llegó con la zurda. Y con la derecha. El brasileño. Momento de zozobra para Rosa. Cross de izquierda. Volvió a llegar el brasileño con el 1, 2. Excelente. Y está perdiendo en estos cruces. Genial. Sansón. Hay preocupación en la esquina. Vuelve a llegar Galdino. Con la combinación de izquierda-derecha. Estamos viendo el oasis en el desierto. En la pelea de Paulo César Galdino. Que toca con la derecha en gancho. Y el público advierte la confusión de Sansón. Y aplaude para darle ánimo. Ahí retoma el dominio Rosa. Llegó con un par de golpes. Y la zurda recta. Por dos veces. Atención. Atención. Llegó con todo. Con la izquierda y con la derecha. Otra zurda más de Sansón Rosa. Implacable Rosa. Para salir de ese asedio. Qué pelea estamos viendo en el séptimo. Ha impensado lo que está pasando en el Superdomo. Excelente Aperton. La derecha y la izquierda recta. Tremenda de Sansón Rosa. Mucha sangre en sus fosas nasales. Ancho de derecha. Debe trabajar a destajo ahora el árbitro Ramón Moreno. Porque los dos están cansados. Están brindándolo todo. Y por exceso de entusiasmo a veces caen en incorrecciones. Rosa tocando con la derecha. Tocando con la izquierda. Galdino le buscó el cuerpo. Llegó con la zurda el brasileño. También Rosa. Un buen round. Menos de medio minuto le queda el séptimo. Atención que llegó con la combinación. Rosa. Con derecha, con izquierda. Boca muy abierta. Muy bien. Obligado por la sangre. Sansón tiene que respirar por la boca. Excelente. Uno, dos. Galdino que está al límite. Siente que todavía puede cambiar la historia del combate. Claro que sí. Campana se acabó. El round número siete. Octavo round. Telini quien pasó por la pluma del notable Cortázar. Bueno. Tranquilo. Claro que vio su pelea ante Doc Holliday en el Luna Park. Y escribió para la revista de gráficos una crónica memorable. Octavo asalto. Buen boleado. Increíble la distancia a la que llegó la pelea. De acuerdo a lo visto en los primeros asaltos. Zurda arriba de Galdino. Y bien lo marcaba Sergio. Está. Va puleado. Abrumado por momentos. Pero ha tenido sus chances en la pelea. Y todavía cree en él. Esa es la lectura que hacemos. De los movimientos. Muy bueno. El púgil brasileño. Muy bueno. Y el pichón resultó cóndor. Aquí en la rioja. Y sigue pegando Rosa. Esta vez con la zurda. Otra izquierda más. Parejo. 1-2 fallido del invicto. Derecha. Recia. Perfecta. Se le aflujaron las rodillas. Ya Galdino. Atención. Los golpes ascendentes de Rosa. Está sentido el brasileño. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se terminó la pelea. Round 8. Knockout técnico. Por más que proteste. Paulo Galdino. Estaba a punto de irse a la lona. Una combinación certera. Un ataque a fondo. Y Sansón Rosa. En la pelea. Más inolvidable. Hasta ahora de su vida. Ante su gente. Con su papá. Que lo felicita. Ha ganado. Por knockout técnico. Y retiene. El campeonato latino. Del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí tenemos lo mejor de la pelea. Sergio. Y aquí lo repasamos. Donde Sosa encontró rápido la distancia. Fue inteligente para marcar el tiempo de las acciones. Observen como manejando la derecha larga. Empezaba a quitarle ritmo, fuego. A Paulo César Galdino. Nunca logró quebrarlo anímicamente. El brasileño fue un boxeador fuerte desde lo mental. Limitado es cierto. En ningún momento pudo cambiar su rutina de combate. Solo acostumbrado a avanzar. A poner el pecho en pos de conseguir una acción fructífera. Pero en base a eso, claro. Recibió muchísimo castigo. A pesar de que en un momento del combate. Tomó el papel protagónico. Pero esto le duró muy poco. Ahí vemos al árbitro Moreno interviniendo. En el octavo asalto ya estaba muy extenuado. Había recibido mucho castigo. Golpes sólidos por parte de José Rosa. Y de esta manera el riojano sumó su victoria número 2. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el octavo asalto. Y de esta manera sigue siendo el campeón latino categoría superligero. CMB de la Rioja Argentina. José Sansón. Rosa. Rosa, Rosa. Tan maravilloso. Gran victoria con un rival muy valiente. Knockout técnico. 8 para este pibe de 21 años que está viviendo una noche de ensueño.